y la música desarmándose ahí está hola que tal mi gente estamos a través de foro 5 tv mi nombre es Luis Oscar Zavala Zamudio y hoy nos encontramos con una deportista que ha puesto en alto el nombre de Moroleón ella es Mónica Torre bienvenida Moni te agradecemos que nos te has tomado un minuto de tu tiempo y cuéntanos un poquito a la gente acerca de ti qué haces, a qué te dedicas, qué estudiaste, más o menos explícanos hola que tal muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes bueno me presento otra vez soy Mónica Torre yo estudié Ingeniería y Gestión Empresarial en el ITSUR ahorita actualmente sigo ejerciendo mi carrera como tal ya después de algunos añitos que me recibí y aparte pues lógicamente el karate ha sido toda mi vida desde que lo practico y en eso nos estamos enfocando ahorita Moni, dices que llevas toda tu vida practicando el karate empezaste desde muy niña a los 2, 3 años a los 2, iba a cumplir yo creo 3 a los 3 años sí, o sea un poquito antes de cumplir los 3 años yo empecé esto porque mis papás pues eran los maestros y pues ahí nos tenían a nosotros, a mis hermanos y a mí en el gimnasio y desde ahí pues empecé vienes de raíces ya bien impregnadas el karate sí me parece que también tu hermana practica karate ¿verdad? perfecto, tengo 2 hermanos y los 2 practican karate bueno Moni, por ahí ¿hace cuánto fue esta prueba del Open Shotokub a Napa? apenas fue este domingo pasado ahí cuéntanos un poquito acerca de esta competición qué se califica, qué rasgos importantes porque obtuviste el segundo lugar algo impresionante porque compites con gente de diferentes partes ¿verdad? claro, ahorita lógicamente por cuestiones de COVID y esto ahí se empezaron a hacer nuevas modalidades de competencia ahorita le llamamos un online en kata que es lo que nosotros en karate hacemos formas, movimientos al aire que simulan obviamente ataques, defensas, etcétera ¿no? entonces de esto trató esta competencia esta vez participaron países como Rusia, Israel, India y nosotros México ¿cómo obtuviste un lugar para entrar a esa competición mi queridísima Moni? siempre hemos estado compitiendo a nivel nacional en nuestra organización entonces de ahí se vienen arrastrando nuestros resultados y nuestras oportunidades para poder participar en estas copas obviamente esta es una abierta pero tenemos que ser cinta negra estar afiliados con nuestra asociación es la asociación Shotokan México-Japón así se llama y pues con esto empiezas a jalarte un poquito a estos eventos y se te da la oportunidad de representar al país en ellos ¿alguna vez sientes, hay posibilidad de ir a unos Juegos Olímpicos? realmente ya no porque Karate entró a Tokio 2020 que ahorita ya estamos en 21 y apenas están entrando las clasificaciones ya para México y para el Karate ya pasaron estos selectivos lamentablemente creo que ahorita ningún mexicano logró el pase pero lo que sí hemos clasificado como asociación sí ha sido a ciertos mundiales el último que participé fue en 2013 Liverpool y ahí sí me tocó la oportunidad de irme hasta allá a competir ¿hay algún apoyo? ¿el gobierno? ¿hay alguna asociación que diga vamos yo adentro, que se desarrolle el deporte? pues realmente no, tristemente no para esta última competencia que yo tuve tuve que ir a tocar muchas puertas pero lamentablemente casi todas estuvieron cerradas lo que sí me apoyó mucho fue el estado de Guanajuato de esa ocasión con mi vuelo fue lo que se me pudo dar de apoyo pero de ahí en más todos los gastos tuvieron que correr por mí por patrocinios y lógicamente pues recaudaciones con mi familia y amigos se hace un llamado la verdad yo te lo digo yo también fui deportista no en esa misma rama pero se hace un llamado para que se apoya el deporte y de algún momento México puede hacer una potencia pero para eso hay que trabajar y hay que trabajar y es cosa que no ha hecho la CONADE y todas las autoridades de nuestro país ¿alguna meta que te falte por cumplir en el karate? pues yo todavía sigo insistiendo en seguir compitiendo muchos me dicen como todavía pero pues yo quiero seguir y seguir clasificando otro mundial y poder salir otra vez fuera realmente son experiencias y cosas que que no se viven todos los días entonces mi meta es seguir en esto ¿quién te inspiró en el karate? ¿alguna figura que hay en los Juegos Olímpicos? ¿quién es tu ídolo? ¿a quién sientes aquí? y digo ay yo quiero ser como él o yo quiero ser como ella ¿quién dice oh my god? la verdad es mi fan ¿quién? realmente mi inspiración fueron mis papás ellos fueron los que me inculcaron esto y por esto lo amé si yo hablo de que quisiera ser como alguien tal vez sería un Jackie Chan a su cuenta ¿no? así pelear así hacer todas estas hacer todas las maniobras sí pero pues no creo que ya no ya no podemos ¿qué mensaje le das a esa gente? porque pues somos el primer país donde estamos llenitos de pura grasa ¿qué mensaje le das tú a esos jóvenes y que digan oye vamos a practicar el guau ya dime o algún otro deporte pues mientras sea deporte y sea por ti y por tu salud cualquiera es bueno pero sí obviamente este recomiendo ampliamente que nos inspiremos y nos enfoquemos en algo porque más que salud nos da como una disciplina algo por qué soñar algo por qué luchar algo que tú digas ah esto lo quiero y ahí estás y hasta que lo logras te dan unas satisfacciones muy muy enormes realmente sí obviamente lo recomiendo ¿cuánto tiempo te llevó ser cinta negra? yo fui cinta negra si no mal recuerdo a los 12 años a muy corta edad ya era cinta negra algo que pues se logra con muchos años en las competencias ¿qué es lo que tienes que tener un peso Moni? sí todo es este en base a pesos entonces por edad por peso y adelante ya una categoría adulto en mis competencias a veces ya es este un peso libre bueno mi gente ella es Moni Torres y a continuación se viene una modalidad bárbara vamos a hacer una dinámica quédense con nosotros y volvemos y vamos a pegar un conronazo con la dinámica que traemos volvemos a Foro 5 TV ya regresamos mi gente y arráncate Catalina tenemos la urna de cristal vaciado con incrustaciones de diamante donde vamos a hacer una dinámica hay preguntas aquí hay cosas que vamos a tener que hacer yo y mi queridísima ya en el karate cuya cuya vamos a agarrar una y una y la que nos salga pues le tenemos que topar hasta donde llegue y quédese con nosotros Moni arranca subo arranco yo primero las damas arráncate Catalina ay no que te eches un grito mexicano salió estoy enferma sabes me la puedo aventar yo pero vas a volver a agarrar una y con todo y que esté ronca vas a tener que rifartela a ver va te la cambio esta la voy a hacer yo a mi queridísima gente y dice se me fue el callazo mi hermano se me fue el callazo Moni bueno ahí está con vos especialista la verdad Moni pues mátate solo otra vez pues ya que a ver ya no me puedo rajar verdad ya no te puedes rajar como bailas el duranguense ay dios mio pues no lo bailo pero pues lo intentamos pero queremos y la gente que lo bailes y la música Dani la producción por favor ponga la música el arte es muerta que sencilla esas cantaba en mi época cuando cantaba las bodas ahí va en 3 2 1 y quebrando la cintura y esto dice arrancate si no eran de sus épocas cuando estaba de moda con las botas ese es todo Moni y dice oro como de durango como un antista de cine que uso tampoco no es así así mero se baila desarmándose mejor karateka ya ahí está muchas gracias Moni la verdad que este género desapareció desapareció el género pero pero si lo llegué a cantar lo hiciste muy bien lo hiciste como Marisol Terrazas de Osco poderoso eh sigo yo mi gente vamos se nos cae el que se nos rompió ahí va vámonos que como grita una karateka cuál es el cuál es el grito que haces tú y que yo lo tengo que hacer aquí ya o cuál así te tiene que salir desde el pecho sí no desde acá desde acá desde el estómago ya arráncate Catalina cómo me quedo se va pues sí así pasa así pasa si pasa la competencia o no pues la competencia no pero el grito sí aquí está bueno Moni pues otra vez ay santo Dios lo bueno es que ya se van a acabar y te tocó una papita eh te tocó una papita mi mayor miedo es no sé son muchos pero ahorita ahorita que mi niña se quede sin mí yo creo como que no me tenga y estoy así como indefensa es una parte importante tu niña ¿qué edad tiene Moni? de hecho mañana cumple cuatro años ah pues le mandamos anticipadamente su felicitación y ojalá que sigas teniendo a tu niña Moni y que la sigas atendiendo y que sigas cumpliendo que sigas cumpliendo sus metas sus sueños ay me va a tener yo creo toda la vida espero siempre un hijo un hijo duele un hijo te hace poner la piel chinita te desgarra el corazón y primeramente Dios Moni que sigas teniendo a tu niña y que te siga teniendo a ti por supuesto siga teniendo la última Moni la agarras la agarro quieres cantar libre soy libre soy ya saben que me gusta cantar ¿verdad? entonces Moni te la vamos a dejar ¿pero qué es? esta es la de mira te la vamos a enseñarla dice canta una canción la del commander ¿te quieres aventar? no, no, no me vengo manejando esas bueno entonces con esto nos vamos a despedir mi gente ella es Moni Torre y va a cantar libre soy o la que quieras la canción de Disney la favorita de mi hija vamos ahí la tenemos muchísimas gracias y nos despedimos con Moni Torre cantando una bella melodía libre soy libre soy no puedo ocultarlo más libre soy libre soy ya se me olvidó ahí está como no libre soy libre soy perfectamente la tonela muchísimas gracias la verdad te agradecemos no, a ustedes que nos hayas tomado y ya saben sigan a Moni Torre a través de Facebook y por supuesto sigan el canal Oro 5 TV nos despedimos mi gente mi nombre es Luis Oscar Zavala Zamudio y muchos abrazos hasta la vista gracias chiquititos papi